¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermana? ¿Qué hiciste, cobarde? ¿Acaso no eres tan fuerte como para meterte con un hombre? Solo te metes con mujeres, ¿verdad? ¿Dokan? ¿Dokan? ¡Ya déjame! Escucha, tú estás en lo cierto. Hay relaciones que no deben existir, pero no podemos resolver este problema así. Mi hermana también está muy enojada. Mehmet, ¿de qué relación estás hablando? ¡Este bastardo violó a mi hermana! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué violación? ¿De qué violación le estás hablando? ¡Ni siquiera he besado a tu hermana! ¿Cómo se te puede ocurrir que yo sería capaz de violar a una mujer? ¡Jamás haría algo así! Dices que mi hermana miente, ¿ah? ¡Yo vi los moretones que tienen su cuerpo, Nur! ¿No pensaste en el trauma con que va a quedar mi hermana? Iremos a la policía, te denunciaremos, maldito.